¿Estos dos? Uy, a ver, por aquí ya se han escondido, aquí. No, pues aquí no están escondidos. Ay, si es que entre tanto humo y tanto humo yo no veo nada. Entonces yo ya no sé qué... ¡Uy! ¡Hola! Ay, madre mía, cuánta gente. Oye, ¿sabéis quién soy yo? ¿Cómo que no? A ver, ¿de qué tengo pintas? ¡Claro, soy la bruja calabaza! Estoy aquí porque quiero darles una sorpresa a mi casa, a mis amigos, Israel y Fiona. ¿Los habéis visto? No, es que no quiero que me vean. Vengo a darles una sorpresa. ¡Uy, que aquí vienen! ¡Me voy a esconder ese aplauso para Fiona y Israel! ¡Hola! Uy, espérate, espérate que no he escuchado absolutamente nada. Otra vez, vamos a hacerlo de nuevo. ¡Hola! ¡Hola! Así sí, hola, que aprovecho por ahí al fondo. Ahí, a todos, mira, a los que hacen la cola por allí. Ah, no, ahí ya no hay colas. Oye, chicos, ¿os apetece cantar y bailar un ratito con nosotros dos? Sí, pues allá vamos. ¡A ver esas palmas! ¡A ver esa palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Upa ya! Bueno, hace un día bailando. ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Hey, ya! ¡Ya le rasta! ¡Qué se te lo hago! ¡Hey, hey! ¡Ya le rasta! ¡Qué se yo! ¡Qué se te lo hace! ¡Oh, la tiene y esto! 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 ¡Qué se lo hace! ¡Oh, la tiene y esto! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo llevábamos los dos solitos sin ver a nadie! ¡Y mírense cómo tenemos la plaza! ¡Cómo! ¡A la ruta! Y eso que os veo así entre nieblas. ¡Oye, chicos! ¡Nos ha pasado algo terrible! ¡Y hemos perdido a Asno! ¡Espera, que nos hemos quedado igual todos! ¿Sabéis quién es Asno? ¡Pues decídmelo bien fuerte y alto! ¡Pero qué fuerte y alto que tengo aquí la motosieta ahí! ¡Y no escucho nada! ¡Ahora, decídmelo! ¿Quién es Asno? ¡Estáis tímidos, eh! ¡El burro! ¡El mejor amigo de Zeke! ¡Oye, no lo habéis visto por ningún sitio! ¡Madre mía! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Que me vaya contigo! ¡Pero sí! ¡Ya estoy contigo! ¡Con ellos! ¡Mira qué majos! ¡Esse! ¡Mira! ¡No! ¿Qué? ¡Que me vaya contigo en moto! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Si tú nunca has ido en moto! ¡Ay, encima grande! ¡Pues explícame bien qué vamos a hacer! ¡Porque esto no lo tengo yo claro, eh! ¡Que recorramos Portaventuras! ¡Y Portaventura gigante! ¡No vamos a perder tú y yo! ¡Y así no encontraremos Asno! ¡No lo veo yo muy claro esto! ¡Que sí, que! ¡Que me fíe de ti! ¡Bueno, va! ¡Arrancamos! ¡Y nos vamos! ¡Uh! ¡Esto es una moto grande! ¡A ver esas palmas todo el mundo! ¡Uh! ¡Oye, ya que esto es una moto! ¡Oh, es tan mala! ¡Uh! ¡Ay, más bien! ¡Ay, más bien! ¡Mira, rey, que bajo! ¡Es una día de marquita! ¡Es no! ¡Uh! 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 ¡Ay mira que te decida de la voz, ¡¿No lo he para nosotros o no lo he?! ¡Ah! 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 So many wrapped in midnights And my world was fun to see So many jobs beyond my roof There's so many waiting back for me Wrestling on the thunder And I raised the world to keep ¡Gracias! 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 Tenéis que decírselo bien fuerte. Mira, hay alguno que te está diciendo, madre mía, madre mía. Pero lo vamos a hacer bien. Vais a decirlo vosotros, pero bien fuerte y alto para que la brujita se entere, ¿vale? ¡Ahora! Te lo han dicho bien fuerte y alto, ¿eh? Pero el burro, el burro, el burro de burriquito como Tutururu. No, hombre, no. Si no habían ni nacido. ¡Claro que no! Pues no me suena, ¿no? Madre mía, es el mejor amigo de Sleek. ¿El burro? El que va a cuatro patas, que es gris, que habla mucho. ¡Ay, que no para de hablar! ¡Ya sé quién es Asno! ¡Yo lo he visto! ¿Dónde? ¡Lo he visto por allí, por el Dragon Can! ¿Pero qué dices, brujita, si no se monta a ningún sitio? ¿No? No, mira, yo tengo la solución, no pasa nada. Vamos a hacer esta última canción, que es la favorita de Asno, que sí es rec. Pero tenemos que bailar todo el mundo, ¿de acuerdo? Hay que hacer mucho ruido para ver si por fin viene Asno. Nosotros vamos a hacer una pequeña coreografía que es muy sencilla. Y tú les vas a ir guiando. Es muy sencilla, ya lo digo. Venga, empezamos. ¡Uf! Pues de la casa de papel, de repente ya se han puesto la careta. Venga, empezamos. Brazo, brazo, codo, codo. Brazo, brazo, codo, codo. Cadera, 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 cadera. Brazo arriba, brazo abajo, brazo arriba, brazo abajo. Y chimpú. Muy fácil. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Bueno, chicos, ¿estáis listos y preparados? ¡Uy, yo lo quiero más fuerte! Sí, sí o no. Pues todos a bailar. A ver esas palmas de todo el mundo. ¡No! La edad es donde hay solo dos bandimientos. ¡Dale, break! La edad es donde viene. ¡Mira! Lo desire to get me es el buen servicio. ¿Qué hay en esas caderas dentro del mundo? Cadera, 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 cadera I'm a believer You're not a trace All down on my mind I will go I'm a believer I could never If I try Y de nuevo podemos ir a esa escalerita Así que lo vea yo Cadera, 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 cadera Porque estáis nosotros ahí en el suelo Vamos a bailar, eh, de la gira Limpiando el suelo, toma All down on my mind I'm in love I'm a believer I could never If I try Y de nuevo podemos ir a esa escalerita Así que lo vea yo Brato, brato, codo, codo Brato, brato, codo, codo Brato, brato, codo, codo Brato, brato, codo, codo Y todo el No es así que me And that's the way it seems This is fine And that's all of my dreams Y esos brazos arriba Yo hago a perfect face I'm a believer And out of trace All down on my mind Am I'm a believer Y a ver esa buena idea Y a ver esa buena idea Mira, es de buen punto lo que ha hecho Oye, vamos allá A ver, chicos, esas palmas Esto Termina ¡Venga, vamos! Esta es una fiesta Y ahora tu pata de cabra, mi abracadabra, que ahora no tocaréis solucionar. Para todo el mundo levantar esos brazos arriba y hacemos. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Princesa, oye! ¡Me declaro fan incondicional! ¡Ese súper aplauso para la princesa Fiona! Muchísimas gracias por haberos quedado este ratito con nosotros. ¡Oye, Sreg, tranquilo, que ahora es tu momento! ¡Ese aplauso para Sreg! ¡Princesa! Dime. Que tengo una idea. ¿Qué te parece si hacemos un hechizo para buscar a Asno? Ay, pues sí, porque al final, mira, ni ha venido ni nada. Pero no tardamos un rato en hacer el hechizo. Bueno. ¿Y si mientras hacemos unas fotos? Oye, eso sí que es una buena idea, ¿te parece? Pero vamos a preguntarles a ellos a ver si quieren. Sí, a ver, ¿queréis haceros una foto con Sreg y Fiona? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues vamos, arriba! Muy importante, no podemos pasar de la línea azul, ¿vale? Para hacer las fotos. Podemos. Podemos.